¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! La medicina tiene cada vez más especializaciones. Los avances, la investigación y la innovación tecnológica mundial han permitido un enorme crecimiento del diagnóstico por imágenes. Bueno, Sebastián, contanos qué es un resonador magnético, en qué consiste la resonancia magnética. Bueno, la resonancia magnética es un estudio ampliamente utilizado en medicina, sobre todo en las últimas décadas, que nos otorga imágenes de una alta calidad diagnóstica. Esas imágenes se obtienen a través de un equipo que es el resonador, que consiste en un magneto gigante, en un imán que produce magnetismo y utiliza además la radiofrecuencia para obtener imágenes con una alta calidad anatómica y un alto detalle. El paciente entra dentro de la sala del resonador, se acuesta dentro de una camilla, ingresa al equipo y el equipo comienza a obtener imágenes. Y esas imágenes tienen dos particularidades. Por un lado, nos van a ofrecer un gran detalle sobre la anatomía que vamos a estudiar. Por ejemplo, la morfología, en este caso del cerebro, uno la puede ver con gran precisión e incluso saber si los distintos componentes del cerebro se encuentran normales o no. Por otro lado, la segunda particularidad que tienen las imágenes de resonancia magnética es describir cuáles son los tejidos que conforman determinado órgano. Es decir, bueno, este órgano está conformado por grasa, por tejido nervioso, por líquido, etc. Esas son las dos particularidades principales de la resonancia magnética. Sebastián, ¿cómo hace el resonador magnético para captar las imágenes? ¿Cómo es el procedimiento? En realidad, el resonador no capta la actividad eléctrica, no tiene la posibilidad de captar la actividad eléctrica de las neuronas. Lo que sí puede hacer es captar las diferencias de oxígeno en la circulación cerebral. Las zonas que se activan en el cerebro van a consumir más oxígeno y esa sutil diferencia la podemos representar en imágenes y acoplar a las imágenes estructurales que nos muestran la forma del cerebro para ver qué zona se activó y cuál no después de esa respuesta que dio el paciente. ¿Y cambia si el paciente está agitado, por ejemplo? Cambia porque el paciente va a respirar de distinta manera. Debemos tener a un paciente tranquilo, con una respiración suave. Esas son condiciones del ambiente que pueden modificar el estudio. Con 40 años en la ciudad, este instituto tiene diferentes especialidades, como tomografía computada multislice, resonancia magnética, ecografía, mamografía, densitometría, ecodoppler, radiografía digital, radiología dental, rayos contrastados, medicina nuclear, funciones diagnósticas bajo ecografía y tomografía computada. Uno de los estudios más fascinantes que existen dentro de esta rama es la resonancia funcional y la tractografía. El estudio que vamos a hacer hoy en realidad es un estudio funcional. Sí. Una resonancia funcional. Sí, en realidad la resonancia funcional sería una tercera particularidad, un detalle extra que podemos ofrecer con la resonancia magnética. Dijimos que podemos ver la forma. También podemos ver cómo está compuesto el cerebro y sus órganos asociados. Pero también podemos saber cómo funciona el cerebro y esos detalles los vamos a agregar a todo lo demás que hemos visto. Al comienzo, el paciente va a ingresar a hacerse una resonancia común. Se le dan algunas instrucciones previas de lo que va a pasar. Obtenemos imágenes convencionales, las imágenes que siempre obtenemos en una resonancia del cerebro. Y además pedimos al paciente que haga determinada acción. Y cuando el paciente realiza una acción, por ejemplo, tocarse los dedos de la mano, mover las manos o interpretar un texto. Van a activar las zonas motoras, en el caso de la mano. Y las zonas del lenguaje, al interpretar un texto o pensar en determinado verbo al ver una palabra. Algo que activa mucho la zona del cerebro que está en relación al lenguaje es la generación de verbos. Tenemos determinadas palabras y le pedimos al paciente que piense, no que las diga, que piense en los verbos que tendrían que ver con esa palabra. Por ejemplo, si mostramos la palabra pelota, tendría que pensar en la palabra, en el verbo, exactamente, patear. El cerebro funciona de esa manera. Tiene distintas zonas que provocan la activación de distintos movimientos o distintas actividades, por ejemplo, el lenguaje. Bueno, lo que estamos viendo ahora son imágenes de resonancia magnética y estas zonas que pueden verse de otro color representan zonas de activación de acuerdo a las áreas que pretendimos que se activen. Si nosotros hacemos una pregunta acerca del lenguaje, vamos a obtener respuestas y esa respuesta va a producir un aumento en la activación cerebral y un consumo de oxígeno que determina una variante que aparece en un color rojo que está predeterminado. Nos hablabas hace un rato de las conexiones que hay dentro del cerebro. ¿Eso también se puede ver con una resonancia? Sí. Ese estudio, que es la tractografía, además nos puede otorgar una visión de cómo son los tractos de sustancia blanca, que en realidad son las prolongaciones de cada una de las neuronas que se van a sumar en haces y van a alcanzar los órganos efectores o van a transmitir los estímulos de los órganos de los sentidos. Nos permiten, por ejemplo, encadenar el estímulo que se produce en cada una de las neuronas en la corteza cerebral y ese estímulo va a recorrer esos tractos de sustancia blanca y van a alcanzar a cada uno de los músculos efectores, los músculos que van a producir la acción. En una tractografía, el trabajo principal es el post-procesado. ¿Qué hace la computadora del resonador? Lo que hace es codificar la dirección de cada una de estas fibras y le da un color distinto. De esta manera, yo puedo agrupar los haces de fibras y reconstruirlos en forma tridimensional. Juntamos muchas de estas imágenes y podemos tener una vista tridimensional de esos tractos de sustancia blanca, de esa tractografía, y observarlos desde cualquier punto de vista. No solamente podemos descubrir la anatomía normal del paciente, sino que también podemos saber si alguna de estas conexiones que tienen las neuronas con el resto de nuestro cuerpo están de forma normal o anormal. Sebastián, hay un disco de una banda que se llama Muse que la imagen es como muchas de las cosas que nos estás mostrando hoy. No sé si lo viste. Sí, exactamente, sí. Esas imágenes que tienen la tapa del disco están sacadas de un proyecto, un proyecto de investigación más importante que hay en este momento sobre tractografía, sobre esa visualización de los haces de sustancia blanca, de las prolongaciones de las neuronas que hablábamos recién, y lo usaban como tapa de disco. El avance tecnológico de los últimos años fue enorme y la especialización dentro de la medicina también. ¿Cómo te parece que van a ser los próximos años? Yo creo que este tipo de estudios abre la puerta a varias líneas de investigación que se están desarrollando en este momento, que nos conducen, como este proyecto que nombrábamos recién, el proyecto ConnectCom, a tratar de entender cuáles son las conexiones que hay en el cerebro, tratar de descubrir todas las conexiones que existen, que hasta el momento no se pudo saber, y de esa manera, con la colaboración de muchos especialistas de todo el mundo, poder concretar este fin, que yo creo que va a ser muy importante y muy útil a futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!